Estamos en la cascada Velo de Novia Esta agua viene de los planos de Fuerza Magón Allá, ¿no? Sí Vamos Bueno, vamos a cruzar el puente El puente metálico, pero colgante Salé Vamos a ver qué hay allá Es un poco de movimiento, pero ahí vamos Salé, no tengas miedo Vámonos Así que Estamos en el pelo El puente está macizo Es lo bueno Es metálico prácticamente El río está muy crecido ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Cuál es su sentir? Está chingón Pero un poco de... ¿Para en la isla, güey? Sí, sí ¿Toma una foto? Toma, va, toma Este es el puente de la cascada Se ve bien padre Mira cuánta agua tiene Y eso que no hay hoy Pues dos días Y vamos a ir Cancelo a bastante agua Pero claro Estamos en octubre Todavía tiempos de lluvia Vamos a ver aquí El poder del agua El gran sonido Aquí hay una foto Espérame, güey Estamos cruzando Puente del Regreso Aquí en Velo de Novia Ubicado en La colindadia entre San Antonio de los Osislán Y Guauca de Jiménez Claro, también Una buena parte Que representa el municipio De Chilchotla Santa María Ya terminamos nuestro recorrido Y este puente Es resistente A pesar de que se ve Pequeñito Es totalmente metálico Metálico Están los compas Están Adiós, maravilloso ¿Qué pasó? ¿Dónde? Mazatlán Y de San Antonio Los dos de Magón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!